Hola Bypackers, como muchos ya sabréis, esta temporada 2023-2024 he tenido el placer de trabajar con Bergamont, una pequeña marca de bicicletas surgida en San Pauli, en pleno corazón de Hamburgo, centrados en la movilidad urbana sobre ruedas. Y en mi caso he tenido la oportunidad de probar la Grandurance 8 de Gravel. ¡Suscríbete al canal! Como características generales, esta Bergamont Grandurance 8 nos brinda por menos de 2.000 euros una bicicleta que está en torno a los 10 kilos, con una base de un cuadro de aluminio 6061 y una horquilla de carbono through axle. Puntos a destacar de este modelo Gravel, vamos a centrarnos primeramente en la horquilla. Tenemos esta horquilla de carbono, como os comentaba, y tenemos tres ojales por cada lateral de la horquilla para poder albergar anything cage o portabultos y tener ese extra de capacidad. Segundo punto a destacar, la bicicleta lleva un grupo Shimano GRX. Tenemos un monoplato de 40 dientes y atrás en el cassette de 11 velocidades tenemos un 11-42. Pero lo que me ha sorprendido más son los frenos. Nunca había tenido la oportunidad de probar en largo plazo unos frenos de este tipo, de maneta de carretera. Y la verdad que me ha sorprendido muchísimo su potencia de frenada, incluso con la bicicleta cargada hasta los topes. Estéticamente me parece que esta bicicleta tiene unas líneas muy rectas, muy claras y sobre todo en el head tube, en la pipa, que tiene un grosor notable y le da un aspecto frontal a la bicicleta de más robustez. En cuanto al paso de rueda, también algo muy destacable son esos 50mm que nos van a brindar la posibilidad de meterle unos neumáticos con mayor balón. Y como todos ya sabemos, contra más balón tendremos un poquito más de flotabilidad y a la hora del manejo será mucho mejor en caminos más rotos y técnicos. Este plus de flotabilidad me parece muy importante en este tipo de bicicletas que son rígidas, ya que a lo largo de nuestras salidas vamos a tener un poquito más de comodidad en cuanto a impactos, en cuanto a vibraciones y nuestro cuerpo lo va a agradecer. La Grandurance 8 no es una bicicleta específica para bikepacking, es más una bicicleta pensada para el gravel cotidiano, salidas de fin de semana, para competición amateur, para entrenar. Aunque ya sabéis que yo, todas mis bicicletas les doy un uso de aventura, de bikepacking y lo que he intentado es utilizar esta bicicleta como utilizo todas mis bicicletas. Y quiero decir que tiene puntos que aprueban este tipo de uso, pero en cambio le podría hacer unos pequeños retoques, unos cambios muy sencillos para convertir esta bicicleta en un uso más bikepacking, sobre todo buscando la comodidad, nuestra postura, en el pedaleo y en el manejo de la bicicleta enfocada a viajes cortos bikepacking. Por ejemplo, de serie lleva unos neumáticos de 45, unos suave G1, que es un multitaco muy rodador. Lo he encontrado muy rápido en sendero y sobre todo en carretera, pero sí que es verdad que en ciertos puntos un poquito más técnicos, de piedra suelta, he notado que la rueda delantera me patinaba mucho. Así que un pequeño cambio que le haría, pues lo que haría es cambiarle a un taco un poquito más alto, sobre todo en los laterales, para esas curvas en senderos un poco más rotos, pero también teniendo en cuenta que sea un poquito rodador para que no te lastre tanto en las largas distancias en carretera. El manillar que lleva de serie es de 42 y la verdad que yo se lo cambiaría por un manillar un poco más ancho, sin pasarnos, pero sobre todo con bastante flair, con bastante ángulo en la caída del manillar. Y básicamente es no por la conducción, porque la verdad que he ido bien en un manillar de 42, no soy una persona grande, ancha de hombros, por lo tanto va bien el 42, pero para poder albergar lo que son las bolsas de manillar, por ejemplo, en este caso he tenido que hacer una serpa adaptada a este manillar de 42 y he tenido que estrecharla muchísimo, por lo tanto perdiendo capacidad de carga. Y como último punto, para relajar un poquito más la posición de pedaleo, ya que es una bicicleta gravel con una geometría más estilo Racing, lo primero que he hecho es adelantar un poquito el sillín para que nuestro top tube efectivo sea un poquito más corto y en un futuro lo que haría es cambiarle a una potencia un pelín más corta para acercar nuestro manillar a nuestra posición de pedaleo, estar un poquito más erguidos y así descansar un poquito más la espalda, los hombros y los brazos. Es una posición de pedaleo que va a ser menos efectiva si buscamos la velocidad, pero en cambio para nuestros viajes bikepacking va a ser una posición mucho más relajada y más cómoda donde nuestra espalda y nuestros hombros van a sufrir menos. Si buscáis una bicicleta de este estilo para hacer bikepacking, como la Grandurance 8, hay que tener en cuenta que hay que ir un poquito minimalista. Las bolsas que he utilizado en la Grandurance 8 para estas salidas de este año han sido la Serpa Back para el manillar, como os he enseñado antes, donde he llevado el saco de dormir y ropa de cambio y de descanso, además de algunas cositas más en los bolsillos, pero sin hincharlos mucho y apretándolos bastante para que las manentas de freno no impacten sobre la bolsa o puedan engancharse en algún momento y tener algún percance. Por otro lado, me hice un top tube a medida, que es este de aquí, donde he llevado un montón de cosas. La verdad que esta bolsa para las bicicletas gravel de este estilo es la bomba porque está hecha a medida, va desde la potencia hasta el sillín y nos caben un montón de cosas. Tiene aquí un separador y aquí lo que he llevado es cepillo, especias, pasta de dientes, la cuchara, un mini candado, las llaves, aceite para la cadena, el frontal, unos repuestos de bridas, tornillería, un spray, un montón de cosas, la verdad, que he llevado en esta bolsa. Me parece súper práctica y creo que más adelante también haré un vídeo sobre este tipo de bolsa. Frameback a medida para esta bicicleta, donde hemos llevado toda la comida, algunas herramientas, el camelback para el agua, ya que en esta ocasión no he llevado stembacks en el manillar para los bidones, para poder tener más amplitud en el manillar de posiciones de mano. Además también he llevado las piquetas, los palos para la tienda y alguna cosa más que seguro que se me olvida porque en estos framebacks a medida caben un montón de cosas. Y por último el saddleback, en el saddleback de 14-16 litros, he llevado tienda de campaña, colchoneta hinchable, la almohada y ropa de descanso. Conclusión final, una bicicleta de gravel sencilla, con un precio interesante, que sobre todo me ha sacado un poco de mi zona de confort de los viajes en mountain bike como la Surly Ogre o la B-Bloque y que para empezar en el mundo del viaje bikepacking puede ser una opción muy interesante. Y no me voy a enrollar más porque este debate lo vamos a tener en el siguiente vídeo si mountain bike o gravel para nuestros viajes bikepacking. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, bikepackers!